Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal, un video de actualización y leales youtuberos. Primero tengo que decir dos cosas que no tienen nada que ver con la actualización, pero la tengo que decir primero. Disculpen que vean así mi habitación, es domingo, espero que lo puedan entender. Y es un domingo, segunda cosa, que hace un calor horrible en Guadalajara, está horrible el calor. Pero bueno, vamos a lo que les interesa, las actualizaciones del canal. Primero quiero agradecerles a todos por su apoyo los últimos días y desde el inicio del canal, cada vez mayor. Es increíble la cantidad de leales youtuberos que somos hoy en día y que seguimos creciendo. Hemos tenido muchos logros muy importantes estos días. De verdad estoy muy contento, se introduzco la nueva sección donde estoy grabando, donde vamos a hablar de la actualidad del fútbol. Quiero hacerlo más, añadirle un toque especial que aún no lo he encontrado, pero creo que lo estoy encontrando. Quiero añadirle ese toque especial, que es un toque más cómico. Por ahí lo vamos a estar trabajando, pero esos videos se van a estar subiendo en una actualización en ese sentido. Cuando vaya a ver videos de ese estilo, no significa que vaya a dejar de haber videos de gameplay. Si llega a ver como lo fue esta semana, yo les avisaré en mis redes sociales. Siempre los invito a seguirme, Twitter y Facebook en la descripción del video. Los días que sí vaya a haber gameplay y esa clase de videos, que no van a ser toda la semana, no van a ser siempre. Voy a intentar tomar algunos temas que tengamos que discutir, cosas por el estilo. Ya tengo preparados algunos temas. Se van a subir los gameplays un poco más temprano, a las 9 de la mañana hora de México. Carlos, que estamos en la escuela, no se preocupen porque a la 1 de la tarde, que es a la hora que se suben normalmente los videos, estaría subiendo en Facebook y en Twitter. Un recordatorio de que se subió el video y a lo largo del día para que tengas todo el tiempo, todo el día para ver el video. Al final de cuentas, esto es YouTube y tienes disponible los videos cuando tú quieras, donde tú quieras. Bien, habiendo dicho eso, va a haber más videos como eso. Por ejemplo, seguramente habrá uno discutiendo lo que sucede en la final de la Europa League, de la Champions League, la Eurocopa, la Copa América, el inicio de las temporadas, el mercado de fichajes. Van a volver las predicciones, pero con este nuevo estilo vamos a analizar las predicciones que tuvimos. A lo mejor haga un video analizando las predicciones que hicimos de Italia, Alemania, España e Inglaterra. Y leales, youtuberos, también quería decir que todas las series siguen. No hay ninguna que se haya cancelado, no cambia ninguna. La otra cosa que les quería hablar, que también les interesa muchísimo, es que la siguiente semana, el lunes, comienza el modo carrera con Liverpool y cómo va a funcionar la dinámica de casa de deportes. Lunes se va a subir sí o sí, Liverpool. Miércoles va a variar entre WWE, Henry Valdés y eso dependerá de qué video se sube el sábado. Ahí en el calendario tienen como las posibles combinaciones. Lo que tienen que tener en cuenta de que, Carlos, ¿cuándo subes WWE o Carlos? ¿Cuándo subes FIFA o Carlos? ¿Cuándo subes? Siempre piénsenlo, que se suben dos veces a la semana cada videojuego. Y así, si, bueno, WWE o UFC, cambia un poco WWE, si va a haber un pay-per-view o algo por el estilo Nintendo, que sea una semana. Pero igual yo les estoy avisando en las redes sociales. Pero consideren que es prácticamente dos veces a la semana. El modo carrera con el West Ham se subiría una vez a la semana. Bueno, a las dos semanas, perdón, cada dos semanas. Y leales, youtuberos, el tema que a ustedes les interesaba después de toda la actualización tiene que ver con FIFA. Y es exactamente el del título del video. Y es que cada año, ya es costumbre, ya va a ser creo que el cuarto año, el cuarto año que hacemos esto en Casa Deportes. Entonces, elegimos un modo carrera para el modo carrera principal de Casa Deportes para FIFA 17 en este caso. Y aquí es donde necesito que todo el canal participe a todos los que le interese la serie de FIFA con Casa Deportes. No hay ningún poll en esta elección porque me baso 100% en los argumentos. Me baso 100% en lo que yo creo que es mejor. Y este año FIFA 17 quiero que sea el modo carrera más grande, más espectacular. Y le voy a echar unas ganas tremendas y así cada año, obviamente. Cada año es la intención, ¿no? Que sea mejor que el del año pasado. Si no, sería un retroceso. Pero, leales, youtuberos, aquí el problema. Por ejemplo, este año en FIFA 16 el modo carrera con el West Ham ha sido de mis favoritos. Si no es que de mi favorito. Pero tuvimos este problema que si cambiábamos o no. Y ese fue un error mío. No fue error ustedes por siquiera proponerlo. Porque en el modo carrera principal se supone que no cambiamos de equipo. Y ahora va a seguir con el West Ham. Pero por haber propuesto el Liverpool, tengo que hacerla con el Liverpool porque lo dije. Y muchos quieren ver a Liverpool. Eso no va a ser así en FIFA 17 porque hubo muchos problemas. Hubo mucho conflicto. Hubo mucha discusión. Nos vamos a ahorrar eso. Eso exactamente para eso era el modo carrera con Henry Valdés. Para que con Henry Valdés sí estuviéramos cambiando de equipos. Ya estuvimos en Santos. Ya estuvimos en Valencia. Ya estuvimos en New York City. Ahora estamos en Roma. Quién sabe si estemos en otro equipo antes de FIFA 17. Pero en FIFA 16 aquí van mis argumentos. Mis propuestas. En el arranque FIFA 17 pienso arrancar dos modos carrera. Uno que dure una temporada o dos. Ese sin mucha historia es simplemente el modo carrera. Intentar hacer una temporada interesante. Puede ser inclusive con Henry Valdés. Podría ser con Henry Valdés. Aunque después quisiera añadir otro con Henry Valdés más adelante. Como siempre se hace por ahí de diciembre, de octubre. De octubre, de diciembre, de enero. Después del mercado de fichajes de invierno. Pero aquí podríamos iniciar. Y quiero hacerlo con un equipo relativamente grande. Que es un equipo relativamente grande que tenga un buen presupuesto. Y para hacer una o dos temporadas máximo. Una de las propuestas que me interesaba mucho. Es que algunos de ustedes decían Leicester City. Ok, Leicester City sería interesante. Liverpool ya no va a ser. Liverpool queda descartado. Porque tuvimos el modo carrera más reciente. Y es el más reciente obviamente. También West Ham queda descartado. Roma queda descartado. Y Valencia probablemente también queda descartado. New York City Football Club. No creo que nadie lo elija. Pero estos quedan descartados por lo pronto. O lo inmediato que fueron los modos carrera en FIFA 16. Espero que entiendan eso. No significan que en FIFA 18 no se vuelvan a tomar. No. Pero todos los demás equipos quedan como posibilidad. Algunos dicen que Leicester creo que es una buena idea. A lo mejor la temporada de intentar volver a ganar la Premier League. Y ganar la Champions League. Y se termina ese modo carrera. Una temporada tal vez. Y ya después continuamos. Bueno, no ya después. Y al parejo continuamos con el modo carrera principal. Donde se hacen las ruedas de prensa. Porque va a haber más ruedas de prensa. Este año no hubo tantas como yo quisiera. Por el poco tiempo que tenía. Pero va a haber más ruedas de prensa. Voy a hacer un acomodo del cuarto del estudio. Voy a hacer como un estudio en realidad. Y vamos a tener la pantalla verde ya pegada. Porque nunca la he sabido usar así con esos tubos. La voy a tener pegada en la pared. Y así vamos a hacer los ruedas de prensa. Inclusive ruedas de prensa en directo. Había pensado hacer eso. Pero tenemos que elegir el equipo obviamente. Pero para ese modo carrera principal puede ser Leicester. Puede ser Manchester United. Que pues esa sería tal vez una o dos temporadas. Puede ser el Chelsea. Una o dos temporadas. Intentar regresarlos a la Champions League. Ganar la Liga. Si entienden ese tipo. Ese nivel de equipos. Podría ser inclusive Real Madrid o Barcelona. Que esos son equipos ya muchísimo dinero. Bayern Múnich. Parecen ya hermanos los cuatro equipos con más dinero. Y que no sé si estaría bien. Pero igual los escucho totalmente. Tal vez para esa elección. Si haga un poll. Pero para el modo carrera principal no. Con qué equipo deberíamos iniciar FIFA 17. Un modo carrera. Ya dependiendo el equipo que gane. Elijo más o menos la historia. Aquí tenemos la encrucijada. Que muchos van a estar diciendo carros. Porque uno de América no. Voy a considerar el de América. Pero con Henry Valdés. Voy a considerarlo este enero. Por lo mismo que si agarro uno de México. Tal vez a la gente de España o de Argentina. No les interesa ver el modo carrera en México. Tal vez si tomo uno de Argentina. Haya problemas por los hinchas de River y de Boca Juniors. O a alguien de México o de España. O de Colombia. Argentina. De Colombia. De Ecuador. De Costa Rica. De todos los países que me ven. No les interese mucho. Ese es un problema. Y que tengo que analizar yo muy fuertemente. Y eso pensaba ser lo mejor hasta diciembre. Hasta diciembre. Enero. Decir bueno. Tenemos este modo carrera en Europa. Hagamos uno no sé. Con Racing. Hagamos uno con Godoy Cruz. Que estaban haciendo algo fenomenal en Argentina. Algo por el estilo. Hagamos uno con el América. Hagamos uno con el Cruz Azul. Al fin darle un título al Cruz Azul. O al Atlas. Después de tanto tiempo. Son opciones. De el modo carrera jugador. Que voy a pensarlo. Muchos me han preguntado. Que si voy a hacer uno en FIFA 16. No. Ya es tardísimo para hacer uno en FIFA 16. Pero en FIFA 17. Podría pensar uno. Aunque a mí no me interesa mucho la idea. Va a depender de cómo esté el modo carrera con jugador. Va a depender mucho de eso. Porque ahora se me hace aburridísimo. De verdad que se me hace aburridísimo. El modo carrera jugador en FIFA 16. Y se los comparto. Y porque ya siendo el mismo de FIFA 10. FIFA 11. No tienes nada que hacer. Solo jugar. 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 Y Carlos. Que le puedes meter historia. Prefiero centrarme en historias para el NBA. Para el de UFC. Tal vez si hacemos uno en MotoGP. Y prefiero centrarme en las historias individuales. En WWE. A esos personajes. Que a uno de modo carrera jugador. Donde ya tenemos directores técnicos. Donde está Ultimate Team. Porque va a haber más Ultimate Team en el canal. Por eso me la pienso. Va a depender de qué información tengamos. Del modo carrera jugador. Si vuelves a un nuevo carrera jugador. Desde ahorita les digo. No va a haber modo carrera jugador. Si es lo mismo de ir subiendo puntitos. Si los entrenamientos es lo nuevo. No. No va a haber modo carrera jugador. Depende de qué suceda ahí. Eso ya habrá un video de actualización. Mucho más adelante. Pero entonces. Probablemente esté un poll en la descripción. Para Estrópol. Para elegir el modo carrera con el que iniciemos. Pero. El modo carrera principal. Aquí van los argumentos. Aquí van los argumentos. Es muy sencillo. Muchos dicen. Carlos. En Inglaterra. No. A mí me encanta Inglaterra. Y saben que Inglaterra siempre va a tener un lugar especial. Y siempre tiene que habernos un modo carrera. Y casi casi de ley. Carlos. Que no me gusta eso. Perdón. Pero a mí me encanta. Y mi canal. Es. Obviamente cosas que a mí me gustaría ver. Si a muchos les ha gustado. Me encanta. Y quiero que les guste muchísimo más. Quiero intentar comprender a todos. Atender las necesidades de todos. Pero también entiendan que me encanta Inglaterra. Pero atendiendo eso. Obviamente también podemos hacer los cambios. Por ejemplo. Si se tomara un equipo de la segunda división inglesa. Digamos el Aston Villa. Que acaba de descender. O el Newcastle. El que está por descender. Eso ya nos implica que tenemos que ascender. Tenemos que armar un equipo. Algo como con el Nothing and Forest. Mi propuesta este año. Era comenzar tal vez desde la más baja. O la segunda más baja. La segunda división. Tercera división. Cuarta división que tiene Inglaterra. Esa sería mi propuesta. Desde cuarta división. Estaría interesante. Ya sería analizar el equipo. Yo me encargaría de analizar. O pueden ustedes proponer. Oye este equipo tiene esta historia. Tal, 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 tal. Oye si es cierto. Me hacen que me acuerde. O me dan buenas ideas. Y sabes que voy a tenerlo muy en cuenta. Ustedes han propuesto muchísimas ideas. Y obviamente las tengo todas muy en cuenta. Pero la idea de Inglaterra estaría fenomenal. Pero sobre todo. Porque tiene muchísimas más divisiones. Si el modo carrera. Con el que iniciamos. Es en Inglaterra con el Leicester. El modo carrera principal. No será en Inglaterra. Porque van a decir. Dos modos carreras al mismo tiempo. En Inglaterra. Que aburrido. El modo carrera principal. Por ejemplo. Sería en España. O en Alemania. O en Italia. Desde la segunda división. Eso me interesaría mucho. En España. Pues obviamente. O en todas esas. Dependiendo quién suba. Y podemos tomar un equipo. Carlos hace mucho que no ganan un título. Los podrías armar. Los podrías rearmar. Estaría interesante. No algo como lo que hicimos con Nottingham Forest. Me interesaría mucho hacer eso. Pero tengan en cuenta eso. Es muy sencillo. Modo carrera principal. Tiene que ser en una segunda división. O en las divisiones. No va a ser en la primera división. Así de sencillo. Va a ser en una de las cuatro ligas grandes de Europa. Ya sea Inglaterra. España. Alemania. O Italia. Va a ser una de esas cuatro. Ok. Después de eso. Vamos a analizar. Las opciones. Obviamente ustedes en la sección de comentarios. Esta es mi opción. O esta es mi segunda opción. Por esto. Por esto. Por esto. Y yo las analizaré. En eso no va a haber un poll. Pero recuerden. Es muy sencillo. Si se elige Inglaterra. Para ese modo carrera de una o dos temporadas. Chelsea. Leicester. Manchester United. Tottenham. Alguno de esos. Se puede elegir cualquiera de esos. Que va a ser una o dos temporadas. Dependiendo el equipo y la situación. No se va a iniciar el modo carrera principal. En Inglaterra. Si se elige para ese modo carrera. No se digamos. El Borussia Dortmund. El Bayern Leverkusen. Napoli. Valencia. Atlético de Madrid. Que también vamos a analizar. PSV. Ajax. Que serían opciones muy interesantes. Si se elige alguno de esos equipos. Para una o dos temporadas. Repito. Hay que tener eso muy en cuenta. Una o dos temporadas. Inglaterra. Queda como una opción. Tal vez tomar tercera. Cuarta división. Así que. Considérenlo mucho. Leales. Al momento que estén redactando sus argumentos. Recuerden que. Ya va a ser una sorpresa. Cuando se muestre ese equipo. Voy a comprar. La de entrenamiento. Para ser el entrenador. Voy a estar haciendo las ruedas de prensa. Voy a intentar hacer cosas nuevas. En ese modo carrera. Para que. Elijan muy bien. Piénsenlo muy bien. Por ejemplo. No se. Tomemos Bristol City. De Inglaterra. Tiene una historia muy muy interesante. Al Bradford. También muy interesante. Swindon Town. Interesantísimo. En España. De los que van a descender. En la liga BBVA. Actualmente. Pueden tomar algunos en cuenta. Los que están actualmente. En segunda división. Que tengan muy poco dinero. Y los pueda rearmar. Carlos Reynoso. Con muy poco dinero. Basándose en jugadores jóvenes. En la humildad. Y en la garra. En Alemania. También hay opciones muy interesantes. Si tienes la Bundesliga. Licenciada. Imagínense que haya todos los estadios. Estaría fenomenal. Pero al menos tienes los marcadores. Y la presentación licenciada. Ojalá haya muchos más estadios. En el siguiente FIFA 17. En Italia. Tienes historias también muy interesantes. También con poco dinero. Y que donde se han armado. Los últimos años. Historias como la del Crotone. Fenomenal. Hay muchísimas opciones. Hay muchísimo que analizar. Muchísimo que comentar. Ese es el objetivo de este video. Algo largo. Espero que se hayan quedado. Porque este video es importantísimo. De este video se decide. El modo carrera principal. Y de este video se elige. El modo carrera. Con el que vamos a iniciar FIFA 17. Para dar el arrancón. Estoy pensando en comprar EA Access. A lo mejor con el EA Access. Comencemos con ese modo carrera. Con el que ustedes elijan. Del que va a estar en el Strapol. En la descripción. No olviden. Leal a los youtubers los videos. Yo les avisaré. Si se sube un video análisis. De algún tipo de. No sé. De alguna competición. O de algún acontecimiento. O de algún tema de interés en el fútbol. Yo les avisaré. Va a haber gameplay más temprano. Y el otro video. No sé. Como a las 4 o 5. De la tarde. Pero siempre en mis redes sociales. Estamos actualizando. Y tengan todo eso. Muy en cuenta. Todas las series continúan. Voy a ver. Voy a hacer pronto. Yo creo que en una semana o dos. Mi lista de deseos. Para FIFA 17. Mi lista de deseos. Para NBA. Bueno para NBA había dicho que no. Y para WWE. Si hay información de FIFA. Yo los mantendré al tanto. O ya sea en videos. O ya sea en las redes sociales. Todo eso. Y mucho más. Leal y tutoriales. Y ya pequeñas actualizaciones. Actualmente estoy ahorrando. Para una computadora gamer. Una PC gamer. Para hacer los streams en 2.0. Con 1.080. Todo que fenomenal. Estoy ahorrando. Con todo lo que saco de YouTube. Todo eso va directamente al canal. Esto salió de YouTube. Esto salió de YouTube. La cámara salió de YouTube. No es como que me voy a comprar un carro. Algo así. Ni siquiera da para un carro. O sea. Son ahorros cada mes. E intentar juntar el dinero. Y no gastarlo en nada. Todo esto sale de YouTube. Y es para YouTube. Para ustedes. Para crear mejor y más contenido. En YouTube te da la opción. En mi página principal. De donar. Si tienes ganas. De donar. Ayudarme a llegar a esta meta. Más rápido. Eres totalmente libre. De hacerlo o no. Eso me ayuda muchísimo. Si decides hacerlo. Sería fenomenal. Y si no. Con que me sigas viendo. Ya es una ganancia. Y ya es algo. Fenomenal. Fenomenal. Genomenal. Genomenal. Ya es algo. Genomenal. Para mí. Que buena palabra. Genomenal. Ya es algo. Genomenal. Para mí. Que veas los videos. Que le des like. Que compartas. Que comentes. Que muestres tus argumentos. Interesados en el modo carrera de FIFA 17. Ya eso para mí es súper ganancia. Si decides donar. Pues muchísimas gracias. Porque estás ayudando a mejorar el canal. Pues ya algo más tangible. ¿No? Que es donar dinero. Y que tal vez después lo veas en una PC Gamer. Que dices. Buena. Ve la calidad de los videos subieron. Y luego. Para acá. Se hace subir más videos. De otros videojuegos. Por ejemplo. Voy a subir One Piece. Y probablemente Overwatch. En los próximos días. Cuando salgan. Que estoy muy emocionado. Por esos dos juegos. Y creo que. Creo que eso es básicamente todo. No creo que haya otra actualización. Hasta. No lo sé. No lo sé. Probablemente no lo haya. Hasta el modo carrera jugador. O el modo carrera NBA. Que a la mejor ahí analicemos. De que cómo se van a llamar. Si en WWE vamos a hacer. Un Face y un Hill. Todo eso ya lo analizaremos después. Así que resumiendo este video. Los nuevos videos. La nueva incorporación a Casa Deportes. No olvides suscribirte a Incha TV. No lo había mencionado. Incha TV. Estamos subiendo videos. Y va a haber muchísimo contenido en Incha TV. No olvides ir a vernos. Siempre está el link en la página principal del video. O en los canales destacados. Ahí los tengo que roten. Otros canales que también les recomiendo muchísimo. Incha TV. El modo carrera. Con el que iniciaremos una o dos temporadas. El modo carrera principal. En una división de ascenso. Ya sea en España, Inglaterra, Alemania o Italia. Henry Valdés podría ser en diciembre. Puede ser en México. Puede ser en Estados Unidos. En Argentina. O en alguna liga que introduzcan. En Holanda. En Portugal. En una liga de desarrollo. Sería interesante. Porque recuerden que es Borrón y Cuenta Nueva. Se reinician las historias. Se reinician las historias. Al menos de FIFA. Yo les avisaré. Si en FIFA 18 no sucede esto. Pero en FIFA 17 Borrón y Cuenta Nueva. Carlos Reynoso. Un entrenador mexicano. Que tal vez en algún momento fue jugador de fútbol. O Henry Valdés en ese caso. Ya también analizaremos las historias. Yo las pensaré. Pero compartan sus argumentos. Sus propuestas. No olviden votar. No olviden suscribirse. Si eres nuevo. Compartir con tus amigos. Que eso me ayuda muchísimo. Darle like. Que también ayuda muchísimo. Espero que te hayas caído todo el video. Porque este es un video muy, muy importante. Por eso solo se subió hoy este video. El miércord. No hay gameplay ni nada por el estilo. Así que leales, youtuberos. Muchísimas gracias. Eso es toño por ese video. Ah y también. Si quieres donar. Bienvenido. Le aviso que estoy ahorrando para una PC Gamer. Y si puedo comprar un 3DS. Con capturadora. Para subir el nuevo Pokémon. Que se ve genial. El Sol y Luna. Que me gustaría volver a jugar muchísimo Pokémon. Con la PC Gamer. Por ejemplo. Podría tener un emulador. Yo creo que con el 3DS. Ya no tendría que tener el emulador. Por ahí tengo Black and White. Random Logs. Y todo eso. Podríamos subir. Estaría muy interesante. Pero bueno. Leales, youtuberos. Eso es toño por este video. Muchas gracias. Ya sabes que hacer. Si te gustó. Los likes siempre son bien recibidos. En los comentarios. En este video. No voy a contestar muchos. Pero créanme que voy a leer muchísimos. Hay comentarios muy muy interesantes. De que tengan que contestar. O de explicarles algo. Seguramente lo estaré haciendo. Porque créanme que los leo todos. Pero cada vez son más comentarios. Y es muy difícil contestarlos. Pero me alegra que sea muy difícil. Es un reto. Intentar contestarlos. Y no olviden comer frutas y verduras. Porque ahí no solemos.